El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, destacó este jueves que para la fase 3 del Plan Control Territorial, a la institución que dirige se le asignarán 58 millones de dólares, los cuales provendrán de un préstamo internacional. Acuérdense que la fase 3, la modernización, el señor presidente y el ministro todavía no lo han dado a conocer, pero se está haciendo con el BESI, con Casa Presidencial, con el ministro de Hacienda, lo que es la gestión. El señor ministro ha estado gestionando esto y yo menciono que, porque estos son préstamos internacionales, 58 millones de dólares van a ser invertidos en el ramo de seguridad pública. Le está apostando a la salud de nuestros miembros de la institución policial, a las clínicas empresariales en las delegaciones. ¿A dónde más? Le está apostando a los equipos de videovigilancia, le está apostando al transporte, le está apostando a los uniformes, al vestuario que nuestros elementos policiales. El funcionario además destacó que a la Fuerza Armada se le asignará una cantidad similar. La Fuerza Armada tiene, bueno esto no lo debo decir yo, pero ellos también han estado integrando sus esfuerzos y también va incluido ese porcentaje en millones, lo tiene que mencionar el ministro de la Defensa, pero sí es similar a lo que la Policía Nacional Civil, un poquito menos le voy a dar información, un poquito menos que la policía, el ramo de seguridad pública, pero sí también la Fuerza Armada va fortalecida en este plan. El director policial además dijo que las medidas implementadas y los operativos realizados durante la fase 1 del plan en 22 municipios de El Salvador ya han dado resultado y uno de ellos es la reducción de homicidios. En el mes de agosto nosotros ya llevamos el 54, 52% ahí nos estamos moviendo de disminución de los homicidios con respecto al mes de agosto del año pasado. ¿Qué significa esto? Es el trabajo, son los resultados que estamos teniendo sobre la efectividad policial. También le hemos impactado al delito de la extorsión, los extorsionistas. También hemos impactado ya casi un aproximado de unas, entre unas 250, 260 personas que son los violadores.